... Saben generalmente que la banda no tiene ninguna, digamos, postura política, o sea, principalmente yo siempre estoy en contra de todo lo que sea político, no somos de ningún partido. Y bueno, en esta ocasión lo que están reclamando es cultura, salud, educación para todos, que funcionen bien los trenes, están haciendo una serie de reclamos al jefe de gobierno de la ciudad, nos invitaron a participar y nos parecía que estábamos de acuerdo con todo lo que la gente estaba pidiendo. Soy delegada de los centros culturales, soy docente y bueno, nosotros dependemos del gobierno de la ciudad, por eso somos otros damnificados más en ese sentido, en cuanto a pago, incertidumbre laboral, precarización, lo hacemos todo a pulmón y subsistimos por voluntad y por vocación de que la cultura se difunda. Soy enfermera del hospital Ramón Vigía, soy neonatología, soy enfermera, como bien lo dije, y estamos en defensa del hospital público y gratuito. Yo creo que este desprecio lo hace el señor Macri, porque él, sabemos que es un funcionario, y es un... que se ha dedicado a la parte privada, que le ha ido muy bien, pero yo creo que esto es en defensa, como te dije, del hospital público, no solamente de la salud, sino de la educación, de la cultura. Nosotros somos de la Comisión en Defensa del Polideportivo Martina Céspedes, hace ya mucho tiempo que venimos trabajando, haciendo lo que Mauricio Macri no está haciendo en la ciudad, que es defender el futuro de todos los habitantes, de todos los ciudadanos, y defender la escuela pública, la educación. Nosotros pertenecemos a un polideportivo, donde utilizan más de 10 escuelas del barrio de San Telmo, donde 2.000 chicos diariamente hacen sus actividades de educación física, y que hoy en día, eso que es público, eso que es de todo, lo quieren transformar en un emprendimiento privado, quieren hacer un proyecto inmobiliario, un shopping en el barrio, ellos consideran que eso es el progreso, nosotros consideramos que defender la educación pública, defender a los chicos, defender el futuro, defender lo que puede ser actividades comunitarias, integrativas, alternativas, que también se realizan en el polideportivo, como a saber la jugoteca del barrio, como a saber el club de jóvenes también, eso es el progreso, eso es apostar por lo que es una educación de calidad, un futuro donde todos seamos incluidos, donde todos pertenezcamos, donde todos tengamos posibilidades y oportunidades, y no donde los grupos de poderes se lleven la mayor tajada. Estamos acá para defender el patrimonio público de la ciudad, que en los últimos años, las últimas gestiones, se ha venido vendiendo de manera bastante escandalosa. Yo trabajo en la legislatura y conocemos bastante cómo se ha venido vendiendo las tierras públicas, los edificios públicos que hay, cómo se ha venido depreciando también y maltratando a los hospitales y a las escuelas, hay su ejecución de presupuesto de parte de Macri, y a lo que a nosotros nos interesa es, en términos generales, defender lo público, defender la ciudad y lo que es de todos. Gracias.